Es un orgullo para la subcomisión de Newcom del club presentar este segundo torneo nacional de Newcom en el Club Central San Carlos. Por supuesto que voy a romper el protocolo y quiero agradecer en primer lugar a toda la subcomisión de Newcom, a todos los jugadores y jugadoras del club que han colaborado para el armado de este torneo, que es mucho el trabajo que hay y la verdad que todos han colaborado y están colaborando y van a colaborar durante todo este fin de semana de una manera increíble y con mucho trabajo para recibir a toda la gente que nos visita de varios lugares de nuestro país, como así también al Club Deportivo Unión Progresista que nos cede su gimnasio con dos canchas para que podamos hacer este torneo. Después, yendo a la parte individual, siempre tenemos el gran apoyo de la Comisión Directiva y en especial el Presidente, que es el que nos empuja a llevar a cabo estos eventos, a la Mutual, que siempre está presente también en todo lo que se realiza en el club, al Gobierno de la Ciudad con la colaboración para estos hermosos premios de Cristalería de San Carlos. Y también tengo, esto lo voy a decir, no como subcomisión, sino como Secretario de Newcom, al Presidente de la Asociación, a Héctor Fernández, que la verdad nos está dando una gran mano como Presidente de la Asociación de Volei, a la Secretaría de Newcom, y bueno, hoy lo pudimos palpar, y también a Fabián Bochatay, Presidente de la Federación, que colabora siempre con la Secretaría de Newcom de la Asociación de Volei. Y por supuesto también a Gabi, que es la que de ahora en más tiene toda la responsabilidad deportiva del torneo, para que no falle absolutamente nada. Lo voy a dejar con la palabra del Presidente de la institución, y les vuelvo a agradecer a todo el grupo de Newcom del club por el gran trabajo que se ha hecho y el que se va a hacer. Bueno, buenas noches, gracias por estar presentes. Me adhiero a los comentarios de julio. La verdad que yo creo que desde el primer torneo ya se pusieron a trabajar en el segundo. Doy fe de eso porque los vemos trabajar. Están haciendo un trabajo realmente fantástico. Entrenan de noche, en horarios que por ahí no son los más cómodos. Ayer pasé, estaba en una reunión y los vi a entrenar a todos. La verdad que el sacrificio es de todos. Nosotros como Comisión Directiva lo que hacemos es cumplir el sueño de cada disciplina. Porque esto, me acuerdo aquella vez cuando dijimos vamos a hacer el torneo, parecía algo inalcanzable, algo lejos, algo que no se podía hacer. Y hoy no solo que están conformados como grupo de trabajo, sino que son más de 30 jugadores ustedes. Y van a todos lados, representan al club en otros lugares. Se hacen unos lindos viajes, se van a hacer un viaje fantástico el año que viene. Y bueno, esto es a pulmón. Creo que ahí estamos totalmente de acuerdo. Trabajamos para esto. Y el NewCon en especial tiene algo particular que a mí me encanta, que es justamente la parte social. La parte que disfrutamos y que vamos a disfrutar este fin de semana. De hacer amigos, de hacer amistades, de volver a esa visita. Y no solo San Carlos, que seguramente Juanjo lo va a decir, San Carlos Centro. Y a su vez Central está acostumbrado a estos torneos. Todos los fines de semana tenemos algo. Si no es goles, es fútbol, torneos. Y la verdad que tenemos hoy las condiciones, gracias a Dios, y las instalaciones preparadas para que vengan a recibir a los contingentes que vienen, a las provincias que vienen a visitarnos. Y bueno, el deseo es que pasen un hermoso fin de semana, que tengan la posibilidad de compartir, de conocer gente. Y lo competitivo ya pasa a un segundo plano. Pero más allá de eso, sé que algunos se mueren por ganar un puesto, que está bien que así sea, no deja de ser competitivo. Pero me quedo con la parte social, que es lo más importante. Para el club, para la institución, para todo lo que estamos haciendo. Nuevamente, de parte de la directiva, estamos a disposición, todas las instalaciones del club a disposición. De hecho, déjenme hacer una publicidad interna, va a estar la pileta disponible para que lo puedan disfrutar. Los chicos de pileta están preparando alguna tarifa especial para que los visitantes puedan disfrutar. El quincho, el buffet de ustedes, va a estar climatizado para que puedan descansar, para que puedan comer, para que puedan pasar un lindo momento. Así que, está todo dado para que sea un gran fin de semana. Así que, bueno, darles la bienvenida a quienes viajan, desearles un buen viaje y recibirlos de la mejor manera. Así que, bueno, gracias a ustedes por permitirnos hacer que la directiva participe en esto. Gracias al corazón. Bueno, por el lado de la Mutual del Club Central San Carlos, quiero agradecer en nombre del consejo también de nuestra Mutual por habernos invitado. Siempre se busca la manera de acompañar. Hay muchas formas de acompañar. Y nosotros estamos siempre asespectantes de este club y de todas las disciplinas para encontrar esa manera de poder acompañar, como dijo nuestro presidente del club, de ir de a poquito generando todos esos sueños que nacen en un pequeño grupo, que vienen todos a disfrutar porque la idea es divertirse, pasarla bien, si uno gana mejor. Pero todos están acá porque disfrutan de esto. Y nosotros, desde nuestro lado, hacemos un pequeño aporte. Poco o mucho es lo que se puede. Y lo que puedo decir es que la suma de esos pequeños aportes hace que su conjunto sea mayor que la suma de las partes. Y eso es lo que vamos a ver ahora en este torneo, que ya es el segundo que se hace. No quiero dejar de agradecer la invitación y el mayor de los éxitos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Julio, Pablo, David, la verdad que para nosotros es una gran alegría poder estar acompañando todas y cada una de las actividades que se llevan a cabo aquí en nuestra ciudad, en lo que tiene que ver, en este caso, con la faz deportiva, en el Club Central San Carlos, y una disciplina que es única en nuestra ciudad, que hace muy poco tiempo comenzó a llevarse adelante. Y hemos visto cómo ha crecido de un año para otro. ver, como bien decía Pablo y Julio, el esmero, la fuerza que le ponen en sacrificio, porque vienen en horarios nocturnos, una vez que finalizan todas las otras disciplinas, casi al final del día, cuando la batería queda ahí a muy poco porcentaje, pero sin embargo están presentes. Se ven por las redes sociales que participan en muchos de los torneos y yo creo que eso también abre las claras del empeño y las ganas que les pone. La deben pasar bien, seguramente, si no, no lo podrían hacer. Y eso también, creo yo, va a redundar en el beneficio de este torneo, que es el segundo, tal cual ustedes han visitado, muchas instituciones le van a devolver la gentileza en este torneo, no solamente aquí de nuestra provincia, sino de provincias vecinas, y eso habla a las claras de la importancia que tiene este torneo, de la fuerza que está tomando esta disciplina, que dentro de todo es nueva, o al menos para nosotros aquí en esta zona, y destacar el trabajo que vienen haciendo el Cruces tras San Carlos, en la cabeza de Pablo Sina. Como bien él dijo, la institución ha crecido mucho durante este tiempo, se han llevado a cabo grandes obras, en las cuales en alguna del municipio tuvo una parte fundamental colaborando dentro de lo que se podía, pero cada vez que uno pasa por la institución siempre se están haciendo obras y eso también es para destacar. Felicitar también a la Asociación Mutual del Club Central San Carlos, que está permanentemente acompañando a todas y cada una de las disciplinas, de los deportistas, y eso también habla a las claras del compromiso que tiene y esa unión entre el club y la Mutual que redunda en beneficio de todos. Para la ciudad va a ser una gran alegría poder recibir a todos quienes nos visitan, sabemos que cada vez que vienen aquí encuentran una ciudad tranquila, limpia, ordenada, siempre planteamos lo mismo, que la puedan disfrutar, que se lleven el mejor de los recuerdos. Lo deportivo seguramente va a pasar a un segundo plano, creo que acá lo importante es que el deporte se pueda conocer, que ustedes puedan participar, que puedan generar nuevas amistades, reforzar algunas de las que seguramente ya existen, y el domingo una vez que finalice el torneo, que les quede la satisfacción de haber hecho las cosas de la mejor manera. Desde el municipio seguiremos acompañándolo, no solamente a Newcon, sino a todas las actividades del Club Central San Carlos en cada evento que realicen. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación, pero más que nada creo que en esta mesa están todas las partes, están los jugadores, el entrenador, la parte directiva, la parte gubernamental y el sector privado, como son las instituciones intermedias, en este caso la figura de David, como es la Mutual, el mutualismo en la región de la provincia siempre hace un aporte enorme en distintos sectores. Entonces creo que esta mesa es la mesa ideal para encarar organizaciones como son este tipo de torneos, donde viene muchísima gente de otro lugar, equipos, y ahí se pone la frutilla del postre que es dinamizador, como genera una dinámica y una economía regional, como un club vuelve a tener beneficios de un torneo para volverlo a volcar en el sistema y seguir, como decía el intendente, obras, servicios, crecimiento, elementos deportivos y para invertir en posibles viajes nuevamente. Volvemos a hacer toda una rueda y así dinamiza una actividad deportiva. Y tal vez el New Code termina siendo una excusa, y la excusa es encontrarnos, disfrutar, vivir, vivir de otra manera, hacer amistades, generar, dinamizar, pero fundamentalmente crecer, crecer en la comunidad. Y para una localidad como San Carlos es fundamental, porque esto que hace 3, 4, 5 años atrás, había que explicar lo que significaba Newcomb, y hoy ya está muy instalado, y hay regiones que lo tienen muy, muy, muy desarrollado, como es esta, una de las pocas que hoy de la provincia. Entonces hay que aprovechar la situación, sacar ventaja de esto, y que este torneo crezca, crezca y se arraigue. Cuando estén en la edición 10, 12, se van a acordar de lo que estamos hablando hoy, como un torneo crece. Así que todos tienen un pedacito de esta historia, lo que ponen ustedes y lo que pone desde Julio, que fue uno de los primeros que también se subió a este barco allá mucho tiempo atrás y le metió. Muchas gracias al presidente del club, la verdad que también abrir las puertas para desarrollar esto, no en todos los clubes está pasando, hay clubes que todavía están resistiendo, porque los mayores ocupan espacio, rinden mejores los chicos, hay clubes que cada uno le tiene su mirada. Y con Héctor trabajamos eso, poder hablar con la dirigencia de los distintos clubes que entiendan que esto es un elemento más, o tal vez el mejor elemento, porque al contener mayores adentro del club, trabajamos mejor los menores. Es una ecuación que funciona muy bien. Pero bueno, no todos lo entienden, así que hay que seguir trabajando, como siempre hablamos con Héctor, desde las distintas asociaciones de la provincia, que se entienda esto. Y no hay duda que el acompañamiento del Estado, en este caso la figura de los municipios, es fundamental también, porque siempre están apuntalando cuando faltan pequeñas cosas, desde pequeñas cosas a grandes cosas, porque hay como obras de financiamiento para el club, que significa terminar de arreglar un techo, un agua, para tener mejores servicios y mejores condiciones del club, para ofrecer y que vengan y cada vez sean mayores y crezca un torneo como este. Así que esta ecuación es la que siempre observamos, que es la que va a dinamizar una economía y que va a hacer crecer los grupos y la región. Así que felicitaciones a la organización y vamos a estar acá acompañando para que salga cada vez mejor. Buenas noches. Como recién le decía a Gaby, y después de todo, nos dejan de último a nosotros, o sea, después no nos queda más por hablar, ya estamos. Ya está todo hecho. El año que viene vamos a hacer al revés, vamos a hacer la capa de allá. No, felicitarnos a Central por todo lo que hace por el volei permanentemente. Desde la asociación, el agradecimiento de Julio es mucho, porque estamos para esto, estamos para apoyarlos, para cuando necesitan algo, por eso hemos creado la Secretaría, para tener un acercamiento más sobre el grupo de gente. Tenemos el problema, que siempre lo hablamos, que no son clubes la mayoría, sino son agrupaciones. Entonces nos cuesta mucho llegar desde la asociación. y a través de la Secretaría se nos ha facilitado muchísimo el trabajo. Bueno, nada más que felicitarlo y agradecerles por la invitación. Gracias. Buenas noches. Me toca hablar un poco más de la parte del torneo. Agradezco un montón las palabras que dijeron. Fabián, te pasaste porque es cierto, hace tres años atrás era muy loco pensar que en San Carlos íbamos a tener Newcom. Y hoy tenemos más de 30 jugadores y seguimos sumando gente y siempre tenemos las puertas abiertas del club. En cuanto al torneo, se va a desarrollar entre el día sábado y el domingo. El día sábado van a jugar en diferentes zonas, tanto acá en Central como en Unión Progresista. Hago paréntesis, agradezco la presencia de Cari y de Mica que vinieron, que son de Unión Progresista, que nos brindan las canchas para que este torneo se pueda desarrollar. Vamos a tener la presencia también de clubes, desde Córdoba, Buenos Aires, de Entre Ríos, del Chaco. Es un torneo nacional en categorías más 50 mixto y más 60 mixto. No hay mucho más para decir del torneo. Entre sábado y domingo vamos a estar jugando. El domingo ya se cerrarían zonas en Copa de Oro y en Copa de Plata con los hermosos premios que se están mostrando de la cristalería. Agradezco al gobierno también por esto. Y no hay más que palabras de agradecimiento hacia la subcomisión, que siempre están, y a los jugadores que están y que nos acompañan. Y siempre hay un reto por detrás. No todo es color de rosa. Y están siempre y vienen a entrenar. Frío, calor, lluvia. Y 10 de la noche estamos acá adentro. Hemos hecho partidos amistosos a las 11 de la noche y seguimos acá. Cuando al final del día muchos comparten la idea de venir al club para dejar los problemas afuera y disfrutar un rato de estar de la compañía, de compartir con amigos. Con amigos. Porque son amigos. Porque bueno o malo, se pierde o se gana, están siempre juntos. Y eso es incondicional. A esta altura y en esta edad es tan importante. Así que, gracias a ustedes, a mis jugadores, que están todos los días. Gracias.